Ya lo he dicho muchas veces, pero cuando hablamos de la red oscura o la red profunda, casi siempre todo lo que se dice son puras mentiras, simples cosas para causar temor y en el mejor de los casos a atraer curiosos anitos de trolls dispuestos a darles un buen susto. Incluso si lograras toparte con algo que satisfaciera tu curiosidad morbosa, probablemente estarías restringido a ver más, pues fuera de algunas cosas sueltas que ya son difíciles de encontrar por sí mismas, el verdadero contenido, llamémosle, de interés, está restringido para miembros de grupos ya establecidos. Sin embargo el caso del video de hoy, es algo tan indigesto, que incluso para muchas de las peores comunidades de la web, es algo así como un tabú, se trata de un supuesto álbum musical, entre muchas comillas, del que no hay una información del todo concreta, pues hay un hermetismo preventivo en torno al asunto, pero algo queda claro, se trata de uno de los peores materiales que alguna vez hayan sido referidos en internet, estamos hablando de un álbum titulado, Pseudo Scorpion. Como menciono, toda la información en torno a este álbum de sonidos aberrantes, es demasiado escueta, pero trataré de irlo desmenuzando de la forma más cronológica, según lo que pude encontrar. Para empezar, debes de saber que en el mundo de la música experimental, hay toda clase de trabajos artísticos, con distintos propósitos, los cuales muchas veces, no necesariamente serían considerados música convencional, pues más que nada, se trata de experimentos con sonidos o toda clase de materiales no convencionales, a fin de producir ciertas armonías, o por el contrario, reproducir lo más alejado a una melodía. Son en un todo, cosas meramente conceptuales. En este caso, Pseudo Scorpion, pretendería ser algo perteneciente a este estilo. Pero la verdad, es que se trata, de degeneración y maldad pura, pues los sonidos en las pistas de este trabajo, serían fragmentos de audios y videos, de abuso a niños. Según lo que pude encontrar, todo iniciaría un 4chan, más precisamente en el tablón MU, dedicado a hablar de música, en algún punto no muy bien especificado entre los años 2015 y 2017, cuando algún usuario anónimo, preguntó en la comunidad si sabían algo con respecto a un misterioso álbum musical llamado Pseudo Scorpion, creado por un individuo llamado Senjin, y donde aparentemente, no pasó mucho tiempo hasta que se habló del escabroso contenido de dicho trabajo, pero luego de esto, aquel hilo sería eliminado tajantemente. Este punto inicial, tan difuso como es, dejó una evidencia importante, y es que aparentemente, si en la actualidad decides preguntar por el álbum en 4chan, sea cual sea el tablón, o si simplemente, escribes las palabras Pseudo Scorpion o Senjin, el hilo que crees, será baneado rápidamente, y recibirás un baneo, que puede ser temporal o permanente, según lo que han probado algunos usuarios. Si hablamos de que 4chan, es la clase de sitio en la que casi todo está permitido, el que se tenga tal precaución con estos términos de búsqueda, ya nos debe hablar de que se trata de algo bastante serio, y aunque al paso de los años, ha habido más menciones, y es posible encontrar algunos hilos archivados, definitivamente buscar algo en torno a este álbum repulsivo en esta página, no te dará resultados. En Reddit, por otra parte, es posible encontrar varios hilos hablando sobre el asunto, sobre todo en el subreddit dedicado a la Lost Media, donde se divaga sobre detalles del contenido del álbum y su creador. Sin embargo, el sentimiento hacia este material es claro, y es que nadie desea que sea encontrado. Como lo he mencionado, Pseudo Scorpion es el trabajo hecho por un enigmático individuo llamado Senjin, el cual, según se dice, realizó una recopilación de audios de videos de contenido CP sumamente gráfico e inquietante. En algunas versiones, se dice que los sonidos desgarradores son utilizados como samples para música sobrepuesta, o en su defecto, que estos apenas son adornados por algunas cuantas melodías, o que incluso los audios son mezclados a modo de contar una historia. Aunque la idea general, es que sencillamente se dejan correr los fragmentos crudos de los audios, sin ninguna clase de edición, más que el corte abrupto, para pasar a la siguiente pista. A su vez, es posible encontrar presuntas descripciones de los audios utilizados en este álbum, donde se menciona que la última pista de título homónimo al álbum, es la parte más visceral del infame video. ¿Veis si? A partir de este punto, una pregunta clara viene a la mente. ¿Quién crearía algo como esto? Para responder a esta pregunta, primero debes conocer a este hombre, Peter Sotos. Este es un escritor y artista estadounidense, que ha dedicado gran parte de su carrera a hacer trabajos examinando, explicando e incluso apoyando las conductas de criminales depredadores. Su trabajo es controvertido, pero esto no le ha impedido de realizar cosas consideradas de culto entre los bajos mundos. Uno de ellos es Boyer's Market, un álbum de 1992, que es un compilado de audios de entrevistas a víctimas de abuso y víctimas del célebre criminal Ted Bondi. En Boyer's Market, Sotos confeccionó lo que termina siendo una muestra pseudoartística que retrata el dolor y el trauma de situaciones desagradables desde la primera mano de víctimas directas. En este sentido, muchos teorizan que Pseudo Scorpion podría estar directamente inspirado en Boyer's Market, pero en lugar de centrarse en los testimonios de las víctimas, se iría directamente a los actos degenerados, siendo posible escuchar cosas tales como, según se dice, el audio de una niña que estaba aleccionada por su propio padre. El álbum como tal sería tan degenerado que incluso es un tema restringido de hablar entre los círculos desechadores de niños, pues ni siquiera a ellos encuentran agradable la compilación de Pseudo Scorpion. Pero si el asunto ya es lo suficientemente turbio, las cosas son mucho más oscuras cuando hablamos de su creador, Senjin. No está claro si Senjin es el nombre de una persona o de un grupo de individuos, pero algo está claro. Más allá de su relación con Pseudo Scorpion, no es posible encontrar ninguna información de él. Algunos esfuerzos por desenmascarar al criminal tras esta infame pieza de material han teorizado que Senjin podría tratarse de un miembro activo de algunas comunidades de CP de la red profunda. Se le ha adjudicado un puñado de posibles identidades de poseedores de este tipo de material arrestados en los años recientes, e incluso por la inclusión de los audios de Daisy the ******, se habla de que podría ser un socio colaborador de Peter Scully, el creador de aquel video abominable. Algunas de las pistas más claras es que se trata de alguien joven, en sus plenos veintes, y tomando en cuenta el costo que podría tener el haber conseguido los audios de los videos utilizados, quizás sería alguien con bastante poder adquisitivo, aunque todo esto es meramente especulativo. Volviendo a Pseudo Scorpion, el consenso claro que se tiene, es que los materiales utilizados en su creación caerían en la categoría de Hardcore, un tipo de contenido adulto particularmente extremo, que generalmente involucra la violencia degradante no consensuada y el abuso, algo que está totalmente fuera de los límites aceptados incluso por las comunidades de coleccionistas de CP, donde incluso se banean esta clase de materiales, es decir, Pseudo Scorpion, no sería aceptado ni por la gente más despreciable del mundo. Anteriormente mencioné que este álbum ha sido posteado en la comunidad de Lost Media, y debido a que nadie sabe dónde conseguirlo, para muchos parece tratarse de una suerte de material perdido, pero lo cierto es que es casi seguro que un buen puñado de usuarios en internet poseen la pieza, pero esta sería casi imposible de ser compartida sin ser baneada de cualquier sitio, pues incluso en páginas o softwares donde se ha referido que puede encontrarse, las búsquedas no arrojan resultados, aunque como aparente prueba de su existencia, hay una página en Last.fm dedicada al álbum en cuestión, aunque sin ninguna información concreta, lo que bien podría deberse a que, si en algún momento hubo algo, terminó siendo eliminado. Finalmente, se dijo que en algún momento, Pseudo Scorpion se podría hallar en YouTube, algo que lógicamente no es así. Lo único que puedes encontrar es un video con un montón de pistas de música, que probablemente ha sido creado como cebo para engañar a los curiosos. A su vez, sobre la tentativa portada que acompañaría a este álbum tan enfermo, se dice que es la captura de un video cuyo audio fue utilizado. Y la verdad, la niña pequeña en la foto, realmente evoca un sentimiento muy desolador. Personalmente, tomando en cuenta toda la amigüedad tras este caso, podría pensar que en realidad, se trata de algo así como una leyenda urbana, pues el que no se puede encontrar nada del álbum y su supuesto creador, es definitivamente algo que da a pensar que todo el asunto, podría ser un mero invento. Aunque, a estas alturas, con la clase de cosas que salen cada tanto en internet, y como al paso del tiempo, muchas cosas consideradas leyendas terminan saliendo, todo se puede esperar. Al final, la única conclusión a la que se puede llegar, es que no te atrevas a buscar nada relacionado a este álbum. La búsqueda de información, ya te la he resumido en este video, exista o no, es un riesgo latente, pues antes de encontrar cualquier indicio de él, es seguro que te toparás con decenas de links maliciosos, y aun si lo encuentras, poseerlo es completamente ilegal, y no tiene absolutamente nada, por lo cual, tengas que interesarte en él, lo mejor es dejarlo como una leyenda del internet. Espero que el video te haya gustado, nos veremos en el siguiente para seguir conociendo, las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu, Sayonara.